Píldoras Pogre SQL, episodio número 27 Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 27 de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL Un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acompañamos viernes por medio en el fascinante mundo del software libre y en especial a nuestro gestor de base de datos favorito, estamos como siempre hablando de Pogre SQL Para quien no me conoce, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic y una de las personas responsables de la plataforma en español Todo Pogre SQL la plataforma más importante en español del mercado con más de 200 lecciones y 40 ya cursos y que todos los lunes les traemos nuestros nuevos laboratorios 100% prácticos pero vamos a pasar al parámetro de esta semana sin más dilación en este caso vamos a estar hablando del parámetro hash-mem-multiplier y es un parámetro que al igual que los que estuvimos viendo últimamente está dentro de la categoría resource usage entrando un poquito más en detalle y viendo algunas de sus características vemos que tiene un contexto de tipo user no necesitamos reiniciar el sistema tiene un tipado variable de tipo real y tiene una subcategoría memory y la función de este parámetro es que nos permite calcular la cantidad máxima de memoria que pueden utilizar las operaciones basadas en hash les dejamos para más información el link a la documentación oficial y vemos que tiene un valor por defecto de 1.0 y para comprobar este valor lo podemos hacer de dos maneras a través del típico select donde el name es igual a hash-mem-multiplier o a través del metacomando show escribiendo show espacio hash-mem-multiplier y si hacemos una búsqueda rápida en github podemos ver alguno de los ficheros donde se utiliza este parámetro y esto es todo por el episodio de hoy espero que hayan aprendido algo nuevo y como siempre los invitamos a acercarse a todo Pogre SQL si ya son suscriptores de nuestra plataforma recuerden que tienen a disposición la intranet para ponerse en contacto con nuestros docentes por cualquier consulta que tengan de cursos, de certificaciones, de nuevas ideas para laboratorios lo que necesiten y si no están más que bienvenidos a meterse en este mundillo de base de datos así que los esperamos todos en todopogresqr.com y hasta el próximo episodio muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!